Estamos de vuelta en el mangú de la mañana, llegó el momento de la escuelita. Buenos días, Manu Cero. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, chicuelos, ustedes saben que hoy uno de sus compañeros de clase va a estar aquí como monitor. Va a estar como monitor porque tengo entendido que fue el único que hizo la tarea. Por supuesto. De investigar sobre las reinas del Caribe, nuestro tema de hoy. Claro que sí, a propósito del Final Six que arranca hoy con nuestras reinas del Caribe enfrentando a la selección de Cuba. Siete de la noche, somos el canal oficial radio y televisión dominicana. Pero para esto, Samir Saba, además, tenemos el día de hoy dos invitadas de lujo de la realeza del deporte y del voleibol dominicano. Reinas con todo y corona. Claro que sí. Las recibimos en la escuelita del mangú. Camil Domínguez, Cosiris Rodríguez, bienvenidas a un programa de mañana. Bienvenido. Bienvenido. Hola, Mariano. La Camil. Hola. 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 Salida, la clase hoy. Inmortal del deporte de República Dominicana, Cosiris Rodríguez, y dedicada hace mucho tiempo también a la comunicación deportiva. Igual, Camil Domínguez, que lo está haciendo muy, pero muy bien. Es que tengo buenos ejemplos. Claro. Gracias. Ejemplos. Qué bueno que lleguen en el día de hoy, en el que estamos con esto de los partidos de la Final Six, donde las reinas del Caribe van a ser protagonistas y tienen toda la atención. Ustedes, que fueron parte importante de ese equipo, ¿qué esperan que suceda en esta ocasión? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? No, lo mismo de siempre, que las reinas entren a la cancha a dar el todo por el todo. Y algo que yo creo que es la razón por la cual se hace este Final Six, porque pudiera hacerse con otros países, las reinas pudieran estar enfoqueándose, pero el pueblo dominicano pide ver a las reinas. Y este evento ya tiene cuatro años, ¿verdad? Eso es así. Cuatro años ejecutándose para que el pueblo pueda disfrutar de sus reinas. Casualmente, las chicas están en una etapa preparatoria a las olimpíadas, entonces es como que las dos cosas. El pueblo dominicano puede disfrutar de las reinas, las reinas se siguen preparando en su ruta olímpica, y yo creo que es un ganar-ganar por todos los lados. Claro. Eso se va a dar buenísimo. Claro. Jugar aquí, Cosiris, ¿qué tan importante o diferente puede ser con relación a los demás países del mundo? Hola, Casa de la Casa. Creo que jugar en casa te da ese plus, ¿verdad? Esa confianza que quizás te haga falta fuera de tu terreno, tu zona de confort. Y para mí, siempre jugar en casa fue maravilloso. Primero porque el pueblo no tiene la oportunidad de verte durante mucho tiempo, jugar y estar en tu casa, tu familia, que tú puedas mirar a la grada y ver a tu madre, ver a tus hermanos, tus hijos si los hay. En fin, jugar en casa no tiene precio y te suma. Te da esa confianza que quizás en momentos difíciles, en donde el partido está un poquito fuerte, pues viene la gente, tuvo una bandera por ahí enviando y dice, bueno, a este punto hay que hacerlo y la casa es lo mejor. O sea, que esos vítores, ese aplauso del público se contagia y de verdad tiene efecto. Claro, claro. Por más concentrado que uno esté, uno escucha siempre una voz que dice, vamos arriba. Es tanto la importancia de que muchas veces, en cancha inmediata son seis jugadoras, pero el público es el jugador número siete. Y por eso es que, por ejemplo, en los grandes partidos siempre se dice, todo el mundo quiere jugar en casa. Por ejemplo, la famosa juega de la NBA, todo el mundo dice, en mi casa tú no me vas a ganar, porque yo tengo un plus que tú no tienes. Y es el público y el cariño de tu gente. Cosiris, Camil, hoy en la clase, Marcos, que es uno de los estudiantes, es como el que ha hecho la tarea que pusimos, que tiene que ver con preguntas de las reinas del Caribe. Por eso él va a ser mi monitor. Claro. Y el día de hoy juntos vamos a hacer las preguntas a los muchachos. Sí, me dejaron un poco tranquilo el trabajo. Era necesario, justo necesario. Marcos, arranque con las preguntas a sus compañeros, a ver cómo va. Estamos viendo ahí a la Yucati, a Brielyn, a Londra Tapia, estirando también la China. Cristina, Lisbeth Levemejía, la Bubu, la Betania. ¿De cumpleaños hoy? Sí, la China. No, Yanis, la Lubero. Bubu, él está de cumpleaños el día de hoy. Sí, esa cancha va a estar buena. No vamos a celebrar con este truco, sin duda. Claro que sí. Ayer estaba la Verdeca y la González. Vamos a comenzar de inmediato con esta primera pregunta para nuestros queridos manguceros. Respuestas con opción múltiple. ¿Cuántas medallas de oro han ganado las reinas del Caribe en Juegos Panamericanos? Fácil, sencillo. ¿Cuántas medallas de oro? ¿A quién le dirigimos la pregunta? Yo te la voy a dirigir. ¿Tres o cuatro medallas? ¿Cuántas medallas de oro? Diana Filpo levantó la mano. Vamos a ver, Diana Filpo. No falta una opción, profesor. Yo pensé que faltaba otra opción, pero pongo la que tiene más porque cuatro. Piénsalo bien, Diana. Piénsalo bien, piénsalo bien. Pero no le ayuden. Estuvo cerca, estuvo cerca. Si son reinas o cuatro. Pero él dijo dos, tres o cuatro. Dijiste que cuatro, realmente fueron tres. No, pero yo soy optimista. Sí, yo sé. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿En cuántas ocasiones las reinas del Caribe han derrotado a la poderosa selección de China? Opciones. Uno, tres, dos. ¿Cuántas veces? A la selección de China. De China. Ale, Santiago, la pregunta va para usted. Dos. ¿Sí? ¿Acertó? Fue el año pasado. Todo el año pasado. Correcto, correcto. El año pasado, para el preolímpico, logramos vencer a China en ese histórico preolímpico. Y en la BNL del 2023, fue la primera vez. O sea, el 2023 fue el año en el cual Dominica República es el ingreso. ¡Ay! 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 Sí, fue la primera vez, dos veces. Dos veces. Le dimos a China. Claro. Sí, se le puede dar a China. Profe, a la chica de Sirano. Sí. No, quería, por supuesto, felicitarles y agradecerles que estén con nosotros. Y a propósito de China, como un contrincante fuerte, ¿qué elementos debe tener un equipo, nosotros como República Dominicana, para considerarlos a ellos como fuertes en la cancha? ¿Concine te va a decir eso? Bueno, para nadie es un secreto que los asiáticos son súper en esta disciplina. Ahora mismo vienen acrecentando un Japón con nombres distintos, nombres nuevos, que acaba de iniciar una final de la BNL con Italia, un equipo que también viene en reconstrucción. Y hay que armarse de diferentes tácticas, se puede decir, para jugar con los asiáticos. Los asiáticos tienen algo, rapidez, porque le hace falta estatura. Entonces, nosotros para considerar a China un equipo así tan poderoso, el cual nosotros en el 2023 pudimos decir que los dominamos, porque si tú te enfrentas tres veces a un contrincante y le ganas dos, por supuesto, yo te puedo decir que los puedes dominar. Entonces, uno se prepara diferente, pero realmente es un equipo de armas tomar. El equipo de China y nosotras, obviamente, nos preparamos siempre para jugar diferente a los asiáticos con los equipos de otro continente. Se le puede jugar de tú a tú. No, claro. Lo han demostrado, las reinas del Caribe, sobre todo en los últimos años. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor posición en que han quedado las reinas, esta selección dominicana de voleibol, en Juegos Olímpicos? Tenemos tres opciones. Quinto lugar, tercer lugar u octavo lugar. Ahí está en pantalla. La cara de concentración de ella me encanta. La cara de concentración de ella me fascina. Como ella no toma iniciativa, vamos a hacer las preguntas dirigidas. En este caso va para Marta Cabral. Don Bello, amor, que tú me tienes. Sí, tú no sabes que sí. Y tú a mí sobre todo. Seguro. La opción está en pantalla. Quinto lugar, tercer lugar, octavo lugar. Te voy a ayudar, te voy a ayudar con algo. El tercer lugar significa medalla. Te voy a ayudar con esto. Ah, pero ya le dijiste todo. No, no, no. No, no, no. Repíteme la pregunta, Martos. La mejor posición en que han quedado las reinas en unos Juegos Olímpicos. Quinto lugar, tercer lugar u octavo lugar. Un tercero, un tercero, un tercero, un tercero. Fue quinto lugar. 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 Fue quinto lugar, sí, quinto lugar. Yo te voy a decir la verdad, Dios mediante, pero si República Dominicana tuviera un tercer lugar en unos Juegos Olímpicos, oye, Cosiris. Me vamos a olvidar, querida. No ha llegado. No ha llegado todavía. Obviamente, el que no está involucrado en el deporte también lo entiende. Las Olimpiadas es la cúspide del deporte de alto rendimiento. Ah, es que nos confundimos entre Olimpiadas y Panamericanas. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, si tú tienes un equipo, cualquier deporte, cualquier atleta que haya alcanzado un podio de cualquier color en una Olimpiada está hecho y derecho. O sea, son cosas que ustedes siempre lo van a saber, siempre se van a notar. Por ejemplo, nuestros medallistas olímpicos como Luisito Pied, Félix Díaz, María Gabriel, Félix Sánchez. Son personas que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque alcanzaron la cúspide del deporte olímpico. Y Mari Lady también, ¿verdad? Mari Lady y Dios mediante va a tener otro teatro. Seguro. Amén. Es que me confundí con los Panamericanos. Con el grano. Eso fue. Eso fue. Tranquila, Maltica. Sabemos que tú tienes. Estamos vivos. Tu conocimiento ahí. Muy bien. La próxima pregunta. Con la clasificación de París 2024, ¿cuántas citas olímpicas tienen las reinas del Caribe? Opciones. Cuatro, tres, cinco. Ya yo respondí. Le toca a todos. Magnolia Cáceres, vamos a ver. Hola. Cuéngatela ahí. Hola. Este, un cuatro, tres, cinco. Cuatro. ¡Oh! Se ha tocado. Estudió, estudió. Háganle caso a las cárceles. Te voy a dar otro dato. De reina a reina. Mira, te voy a dar otro dato. Dale, dale. ¿Primera participación olímpica de la República Dominicana en voleibol? Atenas 2004. ¡Claro que sí! ¿Qué se hizo en Atenas 2004? ¿Qué hizo la República Dominicana que no había hecho? Bueno, derrotar al equipo que estaba mejor visto, que tenía más posibilidades de estar en un podio olímpico que fue Estados Unidos con toda su gente. Nosotros pudimos, no solo ganarle, sino bajar a los del podio para nosotros superar esta medalla. ¡Sí, gracias! 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 Yo había firmado contratos con un equipo español y me tocaba jugar en mi mismo equipo con la Libero de Estados Unidos. Y ella llevaba la temporada y me decía, ¿y qué? ¿Y cómo es que ustedes me hicieron? Y me contaban los ojos. Calma, ya se ha pasado. Vamos a enfocar una temporada. ¡Exacto! ¡Qué un ploso ahí! ¡Qué bonito, qué un truco! ¡Claro! Para el próximo examen. ¡Claro, claro! Estamos viendo ahí imágenes de la reciente participación de República Dominicana en la BNL, Liga de Naciones. Próxima pregunta. Bien fácil esta. Bien sencilla. ¿Quién es la actual capitana del equipo dominicano? Ay, eso ya no se sabe en esa. Nibel Camarte, Brenda Castillo o Betania de la Cruz. ¿Va para Denise Laerraudia en esta ocasión? ¿Ve, Brenda Castillo? ¡Mira, yo me voy! ¡No, no, no! No, no, no te voy, no te voy, no te voy a decirlo. ¡No, no, no! Otra oportunidad, otra oportunidad. ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! Yo no tengo micrófono, tú estás loco. Denise, tomando en cuenta que no es Brenda, una de las dos opciones que faltan, ¿cuál tú dirías? Betania. No, tampoco. ¡Nibel Camarte! ¡Nibel Camarte! ¡Nibel Camarte! ¡Nibel Camarte! Era para ver que se acordaba, miembro del jurado. Era para ver que estaban pendientes. Vamos a ver un picado. De las capitanas que ha tenido la República Dominicana, iniciando... No, 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 tiempo, tiempo. Mira, mira la próxima pregunta. ¡K! Mira la próxima pregunta. A la tú misma Atención clase ¿Quién era La antigua capitana de las reinas del Caribe Antes de Niberka Marte? Fácil Mi prima ¿Cuál es tu prima? Milagro Cabral ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Opciones! ¡Dale para atrás! Gina Mambrú ¡Ya está la verdad! ¡Milagros Cabral! O Priscila Rivera ¡Llena Mambrú! ¡La Priscila Rivera! ¡La Priscila Rivera! ¡La Priscila Rivera! ¡Mira después de ahí! ¡La Priscila Rivera! ¡Ah, mira la de la pantalla! Pero ya para lo que te falta Ya para que termine de completar el palet Cosiris Rodríguez Sí Milagros Cabral Betania de la Cruz Priscila Rivera Y actualmente Niberka Marte Muy bien Muy bien Niberka Marte Niberka Marte Es para quienes siguen de cerca el deporte ¿Cuál es el nombre del director técnico de las Reinas del Caribe? Tres opciones Ah, no, por decir director técnico Yoriver Arias, Marcos Kawiq o Wagner Pacheco Marcos Kawiq ¡Sí! ¡Eso está! ¡Voy a mí me explicaste! ¡Dame! ¡Dame mi cámara! ¡Dame! ¡Dame mi cámara! ¡Dame la verdad! 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 Pero dime la verdad, ¿tú te sabes eso? Yo lo leí, yo hice mi tarea, o porque el nombre es muy raro. No, yo hice mi tarea. Que lo dijo en producción. Nadie me dijo nada. Yo soy mentirosa, que no dijeron nada. Mentirillas. Marcos, tú y él, que está con la selección dominicana desde hace un tiempo. El trabajo de Marcos, ¿qué tan fundamental ha sido para el desarrollo de la República Dominicana? ¿Cosa? Bueno, brutal. Me considero brutal, porque realmente el tú lograr que un cambio de generación, ¿verdad? Salgan jugadoras como Francia Jackson, salgan jugadoras como Ebony Carrera, Judelka Campuzano, una servidora, y que el equipo siga igual o mejor, pues creo que es algo que hay que valorar. Porque hay veces que esos cambios deterioran los equipos, deterioran los grupos, y que se hagan mantenidos, creo que ha sido de gran éxito. Independientemente de todo lo que hemos venido logrando, de las posiciones que el equipo como país ha estado poniendo en los mapas mundiales, es algo que hay que reconocer y valorar. Y creo que su trabajo ha sido magnífico, además de que tenemos una camada de chicas que vienen por ahí también dándolo todo, chicas que tienen un compromiso con el país, porque tú no solamente entrar a una cancha y darle una pelota, sino hay que tener un compromiso, responsabilidad, amor, entrega, porque se ponen en sacrificio muchas cosas. Entonces, el poder contar, ¿verdad?, con una persona que haya mantenido durante tanto tiempo la estabilidad que tiene el equipo nacional, pues, es de valorar. Y qué bueno que tú resaltas eso, porque para nadie es un secreto que lo que hacen las reinas del Caribe dentro y fuera de la cancha es un ejemplo para toda la sociedad. Eso es así. Siempre por la línea. Ahí está la parte de la responsabilidad. Luego de, esa es la parte que a veces la persona, no te voy a decir la persona, sino tantos logros te llevan a una exposición. La realidad es que uno es ejemplo dentro de la cancha, como fue, por ejemplo, Cosiris para mí. Pero ya hay más hoy día, por ejemplo, cuando yo veía a Cosiris no había redes sociales. O sea, yo tenía que ver a Cosiris en la cancha, atrás de una, corriendo así, de que déjame ver un chingo de la práctica y te mandaban a entrenar. Pero hoy día, gracias a la bonita exposición, o sea, a la dispersión de información, se ve todo. Entonces, nosotras, aunque a veces es un poquito pesado, porque tú dirías, Cónchale, pero yo quiero... No, no, no. Simplemente hay que saber dividir, porque con el trabajo y los logros que ha tenido, que tiene el atleta de altos rendimientos, en este caso la reina del Caribe, conlleva una responsabilidad social. Sin lugar a dos. La reina lo han hecho de muy buena forma, sirviendo como ejemplo a las futuras generaciones de nuestro país, y sobre todo a los deportistas. Pregunta fácil. Creo que alguien lo dijo al inicio del programa. Pero no lo acuerde, no lo acuerde. Creo que alguien lo dijo. Sí, vamos a ayudarlos. ¿Cuántos títulos ha ganado nuestra selección en este evento Final Six? ¿Cuatro, dos o uno? Sencilla, sencilla, fácil. Alex Santiago, pero dígalo, dígalo bien. Alex Santiago, por favor, levátenlo en su voz. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Próxima. ¡Otra vez! Y estaba para Diana, atención, Diana. ¿Cuál ha sido el mejor lugar alcanzado por las reinas en el ranking mundial de precisamente la federación de voleibol? Quinto puesto, sexto puesto, séptimo puesto. Ahí están las tres opciones. ¡El mejor! Diana, Diana. Ahí están las tres opciones. Léalo otra vez, por favor. Léalo otra vez. Léalo otra vez la pregunta, vamos. ¿Cuál ha sido el mejor ranking alcanzado por las reinas en el ranking mundial? El ranking mundial. El quinto puesto. Somos mejores. No, te quedaste dura. Porque es el sexto puesto. No, pero no va a ser más. La dos es el volumen a hacer. Es que yo lo veo para adelante, lo veo para arriba. Diana, Diana. El voleibol no es como el dominó que se puede hacer señal, pero de vez en cuando tú miras para acá. ¡Ayúdate! Dejate a ayudar. Con ocho. Y yo, Diana. Porque sabe que se le hace esta puntuación. Pero tú me tienes que dar un cambio de luce. Dejate a ayudar. Dice a ayudar. Pero como que no me la llevé, guau. Hay que darle todo el mérito del mundo. Este equipo, porque con muchas diferencias socioeconómicas, hemos estado en este top 10 desde hace más de 10 años ya, la selección dominicana. Sí, eso es correcto. Alrededor del 2010, 2011, ocupando por lo menos la posición número 10. Mira, y yo lo voy a recalcar y lo voy a seguir recalcando mientras vida tenga. Lo que ustedes ven hoy día, este top 10 de hace 10 años, el trabajo que ha mantenido el profesor Marcos con la selección, es un trabajo, no es un trabajo de 10 años, es un trabajo de hace más de 30 años. Eso es correcto. Que está, se está viendo en los últimos 4 o 5 años, obviamente, en el nombre de las reinas del Caribe. Yo por eso trato de siempre hacerle entender a la gente. Hay una historia dentro de estos logros, en la cual desde las personas, por ejemplo, siempre tenemos que recargar a doña Mayo Sibilia, a Giori Beraria, que son las razones por la gente que literalmente con pico y para dijeron, vamos, cheto, pa'lante. Vamos a desarrollar atleta, entonces ya empiezan los nombres que nosotros empezamos a conocer, como el nombre de Cosiri. Pero antes de Cosiri, había atletas que estuvieron, porque antes de Cosiri había una Forcolón. Y todas esas atletas hoy día forman parte de los logros y esos bonitos, ese bonito mérito y ese lugar que guardan las reinas del Caribe dentro del corazón del pueblo dominicano. Lo único que uno puede esperar es que duremos 30 años más. No, también Camil, hablar de la persona que es la columna vertebral, porque hay que hablar claro. Sin Cristóbal Marte, la reina no hubiese existido. No. Es muy duro, es a veces hasta cruel decirlo, pero hay que decirlo. Es la realidad. ¿Por qué? Porque él no solamente ha puesto su tiempo, sino su dinero, se ha jugado la faja por nosotras, creyó en un grupo de jóvenes sin tener que ver con clase social, ni con color de piel, ni de qué barrio veníamos. Creyó en nosotras, una persona que no tenía ningún compromiso con nosotras. Y el simple hecho de creer, sí, ustedes pueden, y que nosotras hayamos asumido ese compromiso siendo niñas, de que sí, esto es lo que es, dependiendo de nuestra familia y de todo lo demás, hasta de nuestros estudios, prescindiendo, para dedicarnos a formar esto que ha sido la marca país. Porque es un orgullo decir que soy parte de un equipo que representa mujeres valiosas, mujeres prudentes, mujeres formadas, y que aunque vengamos de barrio, somos ejemplos. Y dispositivos para la sociedad, ese es el objetivo al final del mundo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo se expresa, me habla de ustedes. Comunica, muy lindo. Trabajamos en equipo. En este momento, chicas y manguceros. Ese es el elemento diferenciador también que han tenido las reinas, trabajar en equipo. En este momento, chicas y manguceros, vamos a conectar con Carla, que está en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, con alguien muy especial para este tiro en vivo, uno de los profesores. Adelante, Carla. Nuestro tocayo, nuestro tocayo, Marcos. Marcos. La mañana y no se detiene, nos encontramos aquí en el Centro Olímpico, a ley de horas de la Copa Norseca. Y a mi lado tengo el privilegio de tener al entrenador, Marcos Giviek. ¿Lo dije bien? Así es. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bueno, buenos días. Estamos bien, estamos todos contentos por una vez más estar en el país jugando frente a nuestra gente y que la gente mire a las chicas. Eso es algo, siempre nos emociona mucho. 16 años de trayectoria con las reinas del Caribe, ¿es correcto? Así es. ¿Y cómo ha sido todo este trayecto y también mejorar para siempre estar arriba? Bueno, ha sido un largo trayecto, de altos y bajas siempre, porque así es el deporte, de alto rendimiento, pero siempre ha sido un placer estar aquí. ¿Y cómo están los ánimos, cómo están las estrategias, cómo están los movimientos para las reinas en su preparación de la Copa Norseca? Bueno, en realidad, estamos, obvio, muy enfocados en la Copa, pero ya pensando en lo que el próximo compromiso de nosotros, que es el compromiso más importante del año, que son los Juegos Olímpicos. Entonces, esta Copa es preparación para los Juegos Olímpicos, pero no dejando a un lado, siempre enfocados en el mejor resultado posible. Perfecto. ¿Y quién es, para que mencione, algunas de nuestras reinas que van a participar en esta Copa Norseca? Bueno, prácticamente el equipo que todos conocen, que han jugado, va a estar a nivel Camarte y Yocati como armadoras. Van a tener la posibilidad de ver Braille Martínez, Betania de la Cruz, Lisbeth Leve, Giney de Martínez y unas cuantas más. ¿Y tienen algún movimiento especial que han estado preparando para la Copa? Bueno, de nosotros, de nuestra parte, es entrar a la cancha y siempre dar lo máximo, y buscar siempre los mejores resultados. Perfecto. Para que, por favor, diga, yo soy Marcos, entrenador de las Reinas del Caribe, y motive a que vean la Copa Norseca. Bueno. El micrófono es suyo y mira la cámara. Buenos días a todos, soy Marcos, entrenador de las Reinas del Caribe. Invito a ustedes que vengan, que miren sus chicas, que las apoyen en este evento que seguramente va a ser un gran evento, un lindo evento. Gracias. Seguimos con más del Mangú de la Mañana. Conecto con ustedes a los estudios. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Junto a Marcos. Eso. Entenador del conjunto de República Dominicana, que hoy debuta en esta Copa Final Six frente a la selección de Cuba. Ese partido será a las 7 de la noche, después de la ceremonia inaugural, y después, obviamente, del primer compromiso entre Estados Unidos y México. Continuamos con la próxima pregunta, ¿les parece? Nosotros estamos aquí, ya, nosotros estamos aquí, ya, nosotros estamos aquí, ya, la prueba nacional, la prueba nacional, la prueba nacional, ya les señales, estarán y no serán de tránsito. No, cuidado. La próxima pregunta. ¿Cómo me? Díese de idea. Pozo, dale tú con la próxima. Díese de la prueba nacional. Y a la preguntita, alumnas y alumnos, ¿cuál país es? Sencilla. ¿Cuál país se coronó campeón en el Final Six en el 2023? A, Canadá. B, República Dominicana. C, Estados Unidos. Ah, pero está caliente, está fuerte. ¡Por el Santiago! ¡Ese repaso que te di, Ale! ¡Wow! ¡Claro! ¡Estados Unidos! ¡Bien! 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 Mira, Ale retiene rápido. Yo le hice una clasidad de repaso. Señor, es duro, Ale. Es duro. Por eso es que van a lanzar en el primer juego. ¿Correcto, no? A primera hora vamos a jugar México con Estados Unidos. Queremos ver. Sí, Estados Unidos viene con un equipo prácticamente de core. Son las chicas que han estado en las universidades, pero con una calidad impresionante. Ustedes saben que Estados Unidos tiene una ventaja y es que a nivel de todo lo que es el entorno nacional de Estados Unidos, juegan el mismo tipo de voleibol. Entonces, eso es un plus ya para cuando las muchachas llegan al equipo A, saben lo que tienen que hacer y más fácil trabajar. El equipo que juega siempre fue muy, muy bueno. Quiero preguntarles, si República Dominicana está en el ranking sexto del mundo, ¿cuántos equipos hay a nivel de todo el globo terráqueo? No, no estamos ahora mismo en el sexto. ¿En qué número está? Creo que ahora mismo quedamos como que 10, 11. ¿Cuántos equipos hay por todos en el mundo? Que juegan dentro de la FBB alrededor de 20 y pico, 30. Porque es un asunto de los países, aunque tengan equipos a veces, hay ciertos criterios que deben de cumplir. En relación a la puntuación. A la puntuación, en jugar ciertos eventos. Y hay algunos que aunque, que te digo, tienen pero no participan. O sea, que no te puedo decir que todos los países del mundo tienen una selección de bolígol. Porque al igual como nosotros somos duros en béisbol, hay otros países que simplemente, tú sabes, todo se balancea. Pero en el ranking mundial, yo te puedo decir que tú siempre vas a ver más o menos los mismos 20 nombres que oscilan entre... Fluctúan mucho. Fluctúan mucho. Los mismos, los primeros que usualmente se mantienen, por ejemplo, la novedad en los últimos dos años, ha sido que sale Rusia, por el tema que tuvo. Rusia se elimina del ranking, no puede participar, pero Polonia, que tiene muchos años, que no entraba en el top 10, ahora mismo está top 5. Entonces, pero esa es básicamente como la novedad más grande. Y Canadá, que en los últimos 4 o 5 años ha venido subiendo, porque bien dicen que lo de arriba no, si lo de atrás corren bien. Y no es que lo de arriba tan mal, simplemente que lo de atrás, al igual que con el proceso, han ido creciendo. Entonces, pero legalmente tú siempre vas a ver los mismos 20 nombres aquí arriba. Muy bien. Penúltima pregunta. Ay, 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 ay. Va para Denise. ¿Cuándo inició el proyecto de selección nacional de voleibol femenino? ¿94, 96 o 98? ¿Te dices a Rauri? Tírala, tírala. Júgatela, júgatela. Una pista por ahí. Júgatela. Una pista de patinar. Júgatela, júgatela. Obvio. Júgatela, júgatela. Júgatela. Júgatela, júgatela. ¡Bien, Júgatela! ¡Bien! 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 ¡Bien, Júgatela! quién fue el primer director técnico del proyecto de selección nacionales de voleibol de la república dominicana número 1 jorge pérez vento número 2 héctor romeros número 3 y liberarias quien se anima nadie se anima un cubano que llegó aquí creo que con la convicción de saber qué iba a ser con un grupo de jóvenes con sueños con ilusiones con entusiasmo con esas ganas de salir hacia adelante de no solamente representar el país sino de mejorar nuestras condiciones entonces llegó hizo una plataforma una base una zapata también hecha que hace poquito pues quedaba un blog verdad de esa gran construcción que hizo él con este equipo de voleibol una persona que tiene todo el crédito y que para los dominicanos tiene que significar muchísimo así que donde quiera que esté te amo con todo mi corazón y que dios te llene de salud que bonito gracias por acompañarnos en la clase de gracias recuerden que en rtb vamos carlos seguimiento a todo lo que tiene que ver con los juegos de esta final six por supuesto apoyando en principio a las reinas del caribe antes de despedir nuestra estudiante de tenis tiene unas palabras que dar ahí sí yo quiero mandarle un saludo y sobre todo una felicitación a la chica y del y mar y peña feliz que desde el jersey se gradúa ya de primaria iba a pasar a high school te deseamos desde aquí del mango muchas felicitaciones muchos éxitos que esta nueva etapa te llene de mucha sabiduría y que puedas crear el camino ideal para que tu vida sea mágica y hermosa. Tienes mucho futuro y desde acá te mandamos un gran abrazo desde el Mangú de la Mañana. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Canal oficial de Final Sync CRTN! ¡Gracias! ¡Gracias!